El Poli es sostenible porque desde las clases abordamos temas ambientales para cuidar el medio ambiente. El Poli es sostenible porque nos enseña sobre cuidado ambiental. Oye, ¿y eso qué hace acá? Le podemos dar otro uso. En el Poli somos sostenibles porque desde el sistema de gestión ambiental, un componente Polisix, en colaboración con la Dirección del Estado Universitario, Huellagran Colombiana y las diferentes facultades y escuelas, llevamos a cabo entre el 7 y el 10 de noviembre de la 16ª semana Gran Colombiana, en la quinta semana Poliambiental, en las sedes Campus y City Campus en Bogotá, Los Colores en Medellín y en modalidad virtual. Se llevaron a cabo más de 45 eventos enfocados a la concientización ambiental de estudiantes, docentes y colaboradores. Algunas de las temáticas tratadas fueron la protección del medio ambiente, la gestión de los residuos, el cambio climático, la inclusión, entre otros. El Poli es sostenible porque aquí trabajamos por el medio ambiente y también trabajamos por el cuidado y el bienestar de los animales. En el Poli somos sostenibles porque en el 2023 hemos logrado 146 acciones para el cuidado y mantenimiento de las áreas naturales. También conseguimos una disminución del 41% del metro cúbico per cápita en el último semestre. Y una disminución del 21% del consumo de energía eléctrica. Hemos aprovechado 6.875 kilogramos de residuos. Y estas son algunas de todas las razones que hacen sostenible al Poli. Gracias. 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 Gracias.